Hola, bienvenidos Para variar un poquitito Quería hacer un vellito de ASMR Pero con algunos sonidos y motivacional Tengo esta lapicera que me encanta Que tiene todo el pompón rosadito Lo primero que vamos a hacer Es empezar a relajarnos muy lentamente Para concentrarnos en una energía positiva Muy positiva Y quiero que sepas lo valioso y valiosa que sos Lo mucho, mucho que importás Estoy acá para acompañarte Y para que puedas relajar A veces está bueno Tener la capacidad para volver a arrancar el día de nuevo Y sacarle lo más positivo Por acá también tengo Que esto de hecho lo suelo hacer en casa Soy muy muy fan de las velitas Como sabrán Y yo compro Estas velitas de color violeta Bien Y la suelo prender Porque para mí el color violeta Y por lo que he leído Ayuda a Es para transmutar Y soy medio así como Que todas estas cosas Me llaman la atención Y me gustan Y prendo Cuando estoy media baja de energía Por supuesto Si tengo otra vela Otra vela Pero si no Siempre tengo Alguna velita violeta Me parece que son súper lindas Tenía una vela que era Mi preferida De The Candera Shop Pero La sacaron precisamente Por el colorcito Violeta Pero Como que no combina Con los ambientes A mí no me importa mucho Si combina o no Pero Me gusta porque renueva Para mí es clave 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 Tener Velitas en la casa Tengo velas hasta En el baño Así que Nada Voy a prenderla Y cuando la prenda Quiero que Cada uno Y vos Que estás ahí Pidas un deseo Bien Un deseo O deposites algo Que no te gusta O algo que quieras cambiar Bien Y en lo que dura Y en lo que dura el videíto Lo vamos a ir mejorando Con esta velita Y la energía Positiva Que te voy mandando Desde acá Yo también voy a pedir algo Para Para mejorar Vamos a aprender Nos vamos a Tomar unos segunditos Para pensar Algo lindo Yo ya tenía bastante Claro Igual lo voy a decir Quiero tener Quiero tener Una mejor Claridad mental Claridad mental Claridad mental Claridad mental Claridad mental Por acá tengo Una tapita Que la voy a usar Para Pegar la Pelita Acuérdense De pedir El deseo O lo que necesiten Quizás yo suelo pedir Cosas Medias raras Como Claridad mental Quien pudiera No Voy a dejar Esta velita Por un costadito Y cuando Finalice el video Bien Yo la dejo Por el costadito La vamos a apagar Juntos Vamos a soplarla Muy suavemente Por acá Por acá Tengo Un aceite Bien Es de naranja Y mientras Te voy hablando Íbamos cambiando Todo Todo El malestar Te voy a hacer Unos Mimitos En los ojos Y en la sien Bien Para que Vos puedas Disfrutar Y por supuesto Si uno Va cambiando Físicamente La predisposición También lo hace Mentalmente Me voy a poner Unos Unas gotitas En los deditos Me voy a calentar Los deditos De esta manera Frotando un poquitito Un poquitito Un poquitito No quiero que Te de un golpe De frío Ni Que lo sientas Molesto Al momento De aplicártelo En la carita Te voy a hacer Unos Masajitos Muy Lentos Muy Suavecitos En tu carita Vamos a ir Dejando Todos Todos Los pensamientos Feos Y Focalizándonos En una cosa Buena Que nos haya Pasado En el día En una Cosita buena Que nos haya Pasado En el día Solo una Cosita Y quiero Que agarres Esa cosa Ese momento Que quizás Para vos No es importante Y agradezcas Por ese momento Da las Gracias Por ese Momento Por eso Bueno Que te Pasó Y si Hay algo Que te Salió Mal Y lo Podrías Haber Hecho Mejor Tenés Tenés La Posibilidad De Volver A Intentarlo De Volver A Hacerlo Y si Ya no Hay Posibilidad De Volver Atrás O De Cambiarlo Mañana Ya no Es Un Problema Ya está No Tenía Que Ser No Tenía Que Ser Soltá Soltá Todo Todo Lo Que Te Detiene Y Retiene En Este Momento Aligerá Tu Paso Aliviana Tu Carga Te Lo Mereces Te Lo Mereces Mucho Porque Lo Vales Porque Sos Importante Porque Sos Inteligente Aunque No Lo Creas Porque Sos Hermoso Hermosa Y Hay Muchas Personas Que Te Estiman Muchísimo Entonces Te Pido Por Favor Que Te Quieras Que Te Abraces Que Te Haces Un Mimo A Veces No Nos Damos Cuenta Y Nos Pasan Cosas Hermosas Durante El Día Que No Las Podemos O No Las Sabemos Valorar Le Damos Mucho Peso Y Mucha Importancia A Las Cosas Feas Que Nos Pasan Quizás Tuvimos Un Día Hermoso Pero Por Una Cosa Mala Todo Se Nos Arruinó Así Que A Los Que Están Pasando Por Un Momento Difícil Les Mando Un Abrazo Enorme Y Quiero Que Sepan Que Siempre Se Sale Adelante Siempre Se Puede Salir Adelante Les Mando Mucha Luz Mucha Mucha Luz Mucho Amor Mucho Mucho Amor La Vida Misma Se Trata De Pasar Por Momentos Complicados Para Precisamente Aprovechar Y Valorar Mucho 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 Cuando Nos Pasan Cosas Buenas Lamentablemente Tenemos Esa Manera Donde Le Damos Más Importancia A Lo Malo Siempre Vemos El vaso Medio Vacío Y es Importante Valorarlo Es bueno Y destacarlo Porque Hacemos Cosas Buenas Si Entonces Pensá En eso Que Sos Bueno Pensá En tus Hobbies Pensá En una Acción Buena Que Hayas Hecho Hoy Desinteresadamente Relajate 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 Me pongo el micrófono por acá Para que me puedan escuchar De más De más cerquita De mucho Mucho Más Cerquita Así puedo hablar Cerca del micrófono Tengo por acá Unos Diamantitos Usa la tapada Del frasquito Para Prender la velita Ustedes Si quieren Me pueden decir Si tienen Algún 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 Favorito Mi Color Que Quizás No es En la Ropa Es el Violeta Mi Color Favorito En ropa Es Blanco Negro O Rojo Pero Este Tipo De Color El Lila Es Hermoso Si ustedes Tienen Un Color Preferido Que Les llama La atención Pero Quizás No se Lo Pondrían O No se Lo suelen Poner Díganlo Por acá Abajo Espero Espero que En este Momento Estén Más Relajados A Más Sonido Estos Diamantitos De Plástico Tenemos En rosita Bastante Parecido Rojo Aunque Parece Naranja En amarillo Amarillo Verde Este Verde También Es Muy Lindo Muy Bonito Turquesa Ahí se Ve azul Es Un Color Turquesa Turquesa Es Lila 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 Transparentecito Y ahora Nada que ver Pero con este look A lo John Lennon Les digo Let it be Y Amo esto Que no lo uso No lo uso en la cocina Que es para ponerle Huevo a las tartas O las empanadas Es para pincelar De silicona Pero lo uso Para papear A veces Hasta para hacer Los mimitos Es super Relajante Acá Si Es Super Coquilludo Es muy Genial Nos vamos A ir Despidiendo Si les Son dentes De cotillón No esperen Mucho Vamos a Concentrarnos Miren como Esta la llama Chicos A ver si se ve ahí El pabilo Esta super alto Que lastima Que no se vea Deben medir Dos centímetros Para mi Estas velas Son una genialidad Esta si Así Así que Espero que les haya servido Que se puedan relajar Y que se saquen Toda la porquería Adentro Toda la porquería Todos los feos Todos los feos Que le hicieron Todas las cosas Feas que le dijeron hoy Las tiran a un costado Y las dejan ahí nomás Y juntos Vamos a Soplar Esta Vela Con una llama Bastante importante A la cuenta De Tres Dos Uno Ahí está Les dije Que estaba Grande Ojalá Hay que ser cortado Ojalá Haya hecho El efecto Que corresponde Para que ustedes Se sientan bien Y estén bien Les mando Un besote enorme Y muchas gracias Por acompañarme A descansar A descansar Esto está Muy bueno Me encanta el color Es muy relajante Desestresante El color Medio amarillo Así que Nos retiramos Con los lentes Me pueden ver En el reflejo Nos vemos Chao Chito 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 Chito